FP Estudio Producciones Tirando barras y no las del gimnasio Yo voy corriendo mientras tu vas despacio Reviento tus bocinas con este rumaniaco Mi estilo es adictivo como el pinche tabaco Muchos me odian y eso que estoy bien chamaco Nunca se imaginaban este pinche rolón de esta Champions League Yo seré el campeón, le estoy metiendo mente y todo el corazón Yo soy el rey, pero no el rey león Ya saben quién, FD estudió en la producción Estilo malandro, estilo cabrón Yo soy de los amigos que no te traicionan Y si a mí me traicionan, soy de los que no perdona La gente me quiere tanto, que no me abandona Soy el rey, aunque no tenga corona Muchos han intentado, que caiga la lona Y quedan en el intento, conmigo no funciona Hay gente que me odia, pero oyen mis canciones Dicen ser de barrio, pero son puros bocones Hoy ando suelto, mejor vayas a esconderme Cuido del envidioso que me quiere ver caer Voy a pegar duro, como pega el canelo El rosario en el cuello y mi jefe en el cielo Diciéndome tú puedes, nunca dejes de hacerlo Si me caigo varias veces, en todas me levanto Voy por el buen camino, por eso no me estanco Conozco bien el guero, por eso no me espanto Si no me conoces bien, no soy ni diablo ni santo Si me caigo varias veces, en todas me levanto Voy por el buen camino, por eso no me estanco Conozco bien el guero, por eso no me espanto Si no me conoces bien, no soy ni diablo ni santo Muchos me decían, que no iba a lograr nada Deje a todos esos, con la boca cerrada A mí todo lo que me pasa, yo se los canto Casi en nadie confío, solo en algunos cuantos De niño imaginaba ser un gran estudiante Ahora soy un guerrero que siempre sale adelante Soy el mismo de siempre, ni con lucos ni diamantes Mejor tiro barras, pa' no tirar los guantes 24-7 me la paso escribiendo Nadie sabe nada de lo que estoy haciendo Solo saben que el beat ya lo estoy rompiendo El volumen 4 ya es un bando, ya lo están oyendo Ustedes hacen rap como el chavo del 8 Sin querer queriendo, yo lo hago por amor Porque lo estoy sintiendo Tomen precauciones, que se viene lo fuerte Siempre de pie, yo seguiré hasta el día de mi muerte Hasta el día de mi muerte Volumen 4 Siempre de pie Dos mil y tantos Desde FT Estudio Ando de pie Dos mil y tantos